Así es, pues ya falta muy poco para la inauguración, para el 1 de abril. Ya ha habido avances muy importantes en la construcción y en la adecuación de lo que será la subestación oriente del departamento de bomberos. Pues como pueden ver, ya se han hecho trabajos de regulación, tanto de pintura, puertas, ventanas, baños. Hay un avance muy importante y yo creo que ya estamos a un 10% nada más para terminar y empezar operaciones aquí. ¿Si nos puedes explicar más o menos cuáles son los cuartos? Si es, pasen. Bueno, esta aula va a ser una aula de capacitación, se va a usar para reuniones y en este momento ya se está usando como aula de la academia. Aquí es donde se imparten los purgos, nos faltaba solo algo de pintura, refrigerado. Afortunadamente pues ya tenemos y este lugar pues ya va a estar en condiciones para, en condiciones óptimas para vendar el servicio a la academia y al personal que esté aquí elaborando. A excepción, una sala en la que los bomberos pues tendrán su rato de descanso. Tenemos un televisor, hay un pequeño librero, una sala para que puedan estar pues tranquilos, tener sus ratos de descanso. Este cuarto va a ser tu oficina, el personal responsable de esta subestación aquí va a tener su oficina. Aquí se vayan a llenar las partes de emergencia, tanto de la ambulancia como de la bombera. Y vamos a instalar algún archivero para tener pues el registro histórico antes de las emergencias de la subestación. Esta área es la cocina, es un lugar que quedó muy bonito, es el orgullo también de la subestación completamente nueva. Tenemos una cocina integral con microondas, estufas, comedor. Todo está diseñado para que puedan estar seis elementos, seis camas, seis sillas, sala para seis personas. Más o menos es lo que vamos a tener en esta área. Hablamos de tres bomberos, dos paramédicos y una persona que se quedará en la radiocomunicación. Entonces, con esa cantidad de personas podemos cubrir tanto accidentes como incendios. Prácticamente a cualquier incendio saldría el camión, saldría la ambulancia, el resguardo. Y los accidentes de la misma manera, saldría el camión de rescate junto con la ambulancia y los paramédicos. Cinco elementos son los que responderían al sector oriente como primera respuesta. Y si ya necesitan, pues saldría la estación central en apoyo. Esta área, pues va a ser el dormitorio. Ya es cuestión de pequeños detalles nada más para concluir. Se tienen las camas, se tienen colchones, se tienen los lockers, los pequeños clósetes para que ellos puedan guardar sus camisas, sus uniformes. Es un área que está ya completamente refrigerada. La próxima semana ya se están las persianas y prácticamente ya a nada de empezar operaciones en lo que fue por muchos años un sueño para el departamento bombero y una necesidad para el sector oriente de la ciudad.